Veíamos que teníamos un edificio con muchas bondades de las medidas, las dimensiones que tiene y de un edificio con un gran valor patrimonial y donde veíamos también una ciudad que iba a tener en ese sector de la ciudad un desmejoramiento en su desarrollo y bueno, poder producir ahí un polo de desarrollo a través de los tribunales nos pareció oportuno dado que nosotros tenemos un gran inconveniente que es el principal punto de partida, el déficit edilicio con lo que cuenta la justicia en nuestra ciudad, en nuestra región, pero fundamentalmente en nuestra ciudad con edificios todos desperdigados por la ciudad que ni siquiera están aptos para el funcionamiento consiguió avanzar en realidad desde la decisión política de ir acompañando esta idea y trasladando lo que sería en un primer momento aprovechando la parte que es rescatable de la parte edificada del edificio que son alrededor aproximadamente, entre el ala 1 y el ala 2, 2.200 metros cuadrados y con eso y con los estudios que han hecho los técnicos de gobierno se llegó a la conclusión de que podía ir toda la parte del área penal y del Ministerio Público de la Acusación. Bueno, ahí se iría toda la parte del sistema penal viejo y sí podríamos ir ganando esos metros cuadrados que nos da el edificio del viejo hospital en el término de un año para trasladar lo que tiene que ver el edificio de Juego de Familia mejorar las condiciones de los juzgados laborales de las salas de audiencia y llevar también la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral que funciona en calle Saavedra. Tendríamos una inmediatez, entonces tendríamos la parte penal en un lado y la parte civil, comercial, laboral, familia, la tendríamos mucho más concentrada y con mejores condiciones edilicias. Nuestra postura es siempre defender el proyecto de una ciudad judicial de tratar de concentrar todo lo que tienen que ver las áreas, no solo judiciales sino también de los organismos que trabajan relacionados con la justicia y de los cuales la provincia invierte en alquileres pudiendo tener todo un polo de concentración válido para la ciudad no solamente para la justicia, por el desarrollo que yo te explicitaba recién. Así que bueno, con esta iniciativa y con esta decisión política de poner 60 millones de pesos en la justicia local nosotros estamos muy satisfechos.